Hoy es un gran día en la ciudad de Jayalía porque estamos celebrando la vida y obra de un gran hombre. Uno de los mejores hijos en la historia de la ciudad de Jayalía, Germán Echevarría. Germán era un amigo excepcional, un padre siempre preocupado de sus hijos. Un amigo que sabía, era un negociador incansable. Él sabía traer dos enemigos a una mesa y hacerlos darse la mano y caminar al medio de la calle juntos. Se fue muy temprano, pero dejó un legado de cariño, de amor y de ejemplo de que las mejores soluciones de la vida son aquellas que se toman hablando, dialogando, sin necesitar de insultar ni de pelear. Palabras emotivas, alcaldes, palabras del corazón, sinceras y muchísimas anécdotas a nombre de Germán Echevarría en el día de hoy. Bueno, Germán Echevarría primero, un gran servidor público para la ciudad de Jayalía. De nuevo, representó mucho como un oficial electo, no solamente para Jayalía, para el condado de Miami-Dade, como un hombre de negocios, fue un éxito total. Pero creo que la fuerza más grande de Germán Echevarría eran las amistades que tenías. Y de nuevo, para mí Germán, personalmente, representó mucho, un gran amigo, un gran mentor. Lo que sea de política, lo sé por Germán. Ese amor al servicio público vino de Germán. Así que, como dije yo, creo que la razón que hoy en día soy alcalde de la ciudad de Jayalía es gracias a Germán Echevarría, una persona que extrañamos mucho, una persona que no va a ser nunca fácil de reemplazar, porque es una persona que tenía unos atributos increíbles. Tienes que ser tan orgulloso. Estoy muy emocionada ahora mismo. Estoy orgulloso, es tan orgulloso, por supuesto, cada vez que pienso de Germán, tengo un gran rostro en mi cara, porque él trae tanta felicidad a mi vida y a tantas personas alrededor de él. Los palabras de la mayor, Carlos, eran tan hermosas, eran tan hermosas. Sé que él estaba con nosotros ahora mismo. El nombre de la calle Germán Echevarría es tan apropiante, porque él tenía su propio camino, su propia filosofía de la vida. Y es un gran honor. Él muy bien lo merece. Él hizo tanto para su comunidad, no solo en Jayalía, sino para el mundo. Él representa todo el potencial de Jayalía. Y por eso el nombramiento de una avenida tan importante, que es entrada a la gran ciudad de Jayalía, es muy oportuno y muy apropiado a favor de Germán Echevarría. Para nosotros en Jayalía, él fue nuestro padre de Dios, pero él fue un miembro de la Cámara de Comercio. Yo ahora estoy en la posición que él tenía muchos años atrás, y he seguido sus footsteps, excepto ir a la política. Pero él fue mi compañero de negocio, pero él fue mi amigo. Y eso es lo que quiero que la gente le diera, que él fue tu amigo. Germán es un palabra icónico en la ciudad de Jayalía. Él siempre estaba tan preocupado con los vecinos, los vecinos. Él era tan preocupado con la presentación de lo que él y Jayalía significan a nuestros residentes y a nuestros ciudadanos. Y cuando el mayor dijo, cuando estaba haciendo la presentación, que esta calle no era tan grande para él, él era correcto. Él quería mucho Jayalía, él todo era cuando hacía algo, pensando en su ciudad. Y aquí se lo han demostrado a las personas, que él tiene su pueblo aquí, su público. Y todos orgullosísimos de él. Yo tengo mucha tristeza en mi corazón, pero a la vez estoy contenta de ver cómo el alcalde, Alex Penel, a todos sus grandes amigos, a mi casa. Germán fue como un hermano, fue mi guía en la política. Me enseñó que la importancia más grande de un político era el servir al público. Un buen amigo, un buen padre, un buen esposo. Y se extraña muchísimo. La gente que yo entré, que yo entré a la ciudad, me hablaban de esas líneas largas que se formaban afuera de su oficina todos los meses y semanal aquí en la Cámara de Comercio, de gente que lo necesitaban, gente que querían preguntarle por ayuda o pedirle ayuda y que él siempre le resolvía. Entonces el legado ese es un legado de un servidor público y un legado que a mí me honra honrar hoy. Yo creo que Germán es único. Es una de las personas que no importa a qué lado, si es demócrata, republicano, independiente, no importaba. Era lo que era la persona. Y él sabía apreciar eso en cada uno de nosotros en la política. Y por eso todo el mundo confiaba en Germán. Gracias, Germán. Para mí, de verdad, que esta es una de las nombramientos de calle que más significan para mí como alcalde. Y saber que esa calle es Germán Echevarría. Y recordarlo con mi amor de madre. Lo extraño mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!